Jenny Berenice tiene un caso interesante que es el del CEO de Indies Arc en Manuel Rivera que tiene una forma muy peculiar de hacer negocios con sus clientes, no te voy a devolver el dinero, ha lo que tú quieras, tú eres un arratrado, sí, pero con lo cuarto del tipo, porque la lógica de eso es, ok, yo soy una chusma, pero dame mi dinero porque es mi dinero que tú tienes, o sea, yo soy una chusma, dame mi cuarto, esa es la lógica, tiene que ser la conclusión lógica, pero bueno. Ahora, Jenny Berenice, y yo no sé si ustedes lo saben, este es un caso que les fascina, porque el caso se ha mediatizado y ella que está a falta como de colindantes, está a falta de colindantes a José Manuel Peralta, que Gonzalo Castillo, etcétera. Entonces, bingo, por eso fue que puso el punto, el punto en el post de ella fue como que. Hasta aquí. No, 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 hay mi view, porque había bajado la frecuencia de view de ella porque no tenía caso, no tiene luz verde para meter, tú me entiendes, de estos casos sonoros. Pero el tipo se la puso incómoda. Sí, ahora. Hay que decir que ese caso lo destapó Nuria, que ha... No, 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 el caso estaba rodando antes de Nuria. No, no, pero mediáticamente lo destapó Nuria. No, 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 no. No, eso estaba en las redes sociales. El caso ya estaba... Nuria... Nuria lo profundizó. Muy bien, muy bien. Porque Nuria es Nuria. Lo capitalizó. Nuria es tan verduga, que ella va allá y dice al tipo que la atiende, no te pongas nervioso. Sí, es tremendo, tremendo. Nuria es tan bacana que con tal de no perseguir funcionarios corruptos de este gobierno, prefiere salir atrás de arquitectos. Nuria lo mediatizó. Nuria lo mediatizó y ahora lo han agilizado en el Ministerio Público. Estamos claros de que Nuria, y no solamente por especulaciones de la gente y por lo que hemos dicho aquí, que Nuria ya no le interesan los casos de corrupción pública, sino que ella misma lo admitió y dijo, bueno, es que ya con este PRM yo soy incapaz de descubrir casos de corrupción. Ella misma lo dijo. Dijo que antes era mucho más fácil. Y se embarca en este caso de corrupción privada, ¿no? ¿Y qué pasa? Dentro de sus investigaciones descubre, bueno, este tipo que engaña a la gente vendiéndole apartamentos que están en planos. Corrección, se entera. No descubre, se entera. Muy bien. Que están en planos. Nunca los construye y le quita el dinero a la gente. Exactamente. Pero más aún, pone letreros de proyectos en solares que no son de él y los vende. Es una vaina increíble. Una estafa. Es como que yo arranque para acá, vaya, vaya a ver este solar que está aquí, pongo un letrero. Sí, un letrero y lo pone. Este es mi cuenta y empiecen a depósitarme cuarto. Exacto. Ahora, ella, dentro de su investigación, recuerden que ella no está investigando casos de corrupción pública, ni quiere meterse en eso. Jamás. ¿Verdad? No, no, no. ¿Cómo que no? Pero... Será del gobierno actual. Del gobierno actual. Correcto. Pero dentro de su investigación, se topa con que uno de los audios del acusado, por los clientes que dicen que lo han estafado, el acusado, dentro de su soberbia, dice que Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este, es su amigo. Eso obliga a Nuria a preguntarle a Manuel Jiménez. Pero, ¿cómo le pregunta? No lo entrevista. No lo sienta en una entrevista con Nuria Piedra, que eso tiene una simbología importante. Mete miedo, mete miedo. No. Permite que Manuel Jiménez grabe un video él, con un celular, o con no sé cómo lo grabó él mismo, dando un testimonio de lo que pasó. No, yo no conozco a ese señor. Fue un ticto lo que le mandó. Yo no conozco a ese señor. Pero, fíjense, no lo conoce. Pero, él hizo un acuerdo entre este señor, Manuel Rivera, y una cliente que acusaba a Manuel Rivera de que le había robado, estafado, 16 mil dólares. Y Manuel Jiménez hace de intermediario entre Manuel Rivera y esta cliente, para que Manuel Rivera le devuelva el dinero. Y el propio Manuel lo dice en el video que él graba. Y no, y nosotros nos sentamos ahí, y todo se solucionó. Él le devolvió su dinero a esa señora. Punto. Dios, coño. Pero eso no... Eso tú lo estás diciendo, Manuel Jiménez, porque salió el reportaje de Nuria. Porque si no, eso tú no lo dices. Y lo que tú debiste hacer fue denunciar a este señor en la Fiscalía. ¿Tú sabes por qué? Porque quien da los permisos para poner letreros en cualquier espacio público... Aunque sean solares ajenos. Y ese señor está poniendo letreros con permiso de la Alcaldía, que se supone que ese letrero debe pasar un filtro. ¿Para qué es el letrero? ¿Qué significa ese letrero? ¿Cuál es el fin de ese letrero? Con permiso de la Alcaldía y sin permiso de el dueño del solar. Aclarar algo. Independientemente de que sea con fines fraudulentos o no, sí existe... Yo creo que tengo una pregunta. No, no, pero escucha esto para ilustrar. Sí existe la práctica de poner letreros, pero oye, ¿para qué? No necesariamente para engañar, sino para captar clientes y luego tú comunicarte con el dueño de la obra y decirle, mira, tengo tantos clientes interesados en esto. Sentarte a negociar y sacar una comisión. Eso también es válido. No, no, no. Sí, pero... No, tú no me estás entendiendo. Sí, yo te entiendo. Es una estrategia de negocio. Para captar clientes y después ir él con ese cliente. A Neuri, pero este señor ponía... Yo voy a poner en venta resorte media y cuando consiga un buen comprador voy a venir donde te mira. No, le cobran. Firma aquí. Pero él ponía los letreros en solares que no le pertenecían a él. No, pero... Señor, yo no estoy diciendo... Inconsultamente. Tú no entendiste lo que él dijo. Tú no entendiste lo que él dijo. Yo no estoy diciendo que... Sí, pero el letrero decía que la construcción se iba a construir en ese solar. Pero escucha, escucha. Independientemente de lo que haya hecho él, porque ya hay una acusación de que le dieron dinero y no ejecutó. Ya eso es otra cosa. Ahora, yo te estoy diciendo a ti que hay vendedores de bienes raíces que son osados que salen con el cuchillo en la boca. Lo que hacen es que ponen el letrero ellos, atento a ellos, y cuando la gente los llama, arman un pool de clientes potenciales y cuando ya tienen esos clientes, van donde el auténtico dueño de la obra y se sienta a negociar con él. Dice, mira, tengo cinco clientes interesados en comprar. Cinco, diez, quince. Sí, eso lo han hecho, ¿verdad? Muy bien, pero no... Esos son los clientes que es mañoso. Perfecto, pero está desviando el tema porque yo estoy hablando de Manuel Jiménez y que... No, no, no. Y que la alcaldía tenía que tener conocimientos de esos letreros porque algún impuesto debió pagar él por eso. Y por qué Manuel Jiménez entonces se toma la molestia de forma, vamos... Humanitaria. Humanitaria y oculta sería la palabra. Bueno, privada. De forma privada hacer un acuerdo entre un estafador y una víctima para que el estafador le devuelva el dinero y esto no pase a la justicia. Porque él conocía a la víctima. Él dice que no lo conocía. No, no, a la víctima él sí la conocía. La víctima acude a él como figura de autoridad. Eso lo dices tú. Eso es lógico. Mira, está clarísimo. Acude a él y él entonces jala al tipo y le dice, mira, oye la que hay, o tú me le devuelves los cuartos a mi amiga o yo te parto ahora mismo en 16. Y el tipo mandó los 16 mil dólares para atrás. A su amiga y a las demás víctimas. Ah, no, es que nada más conoce a su amiga, él no conoce a las demás víctimas. Pero eso que él siguió con su... el estafador siguió con su... Sí, pero es que Manuel Jiménez no es el fiscal. El fiscal es el que tiene que seguir investigando. Él salió en auxilio y resolvió un problema. Mario, vamos a ver. Ven, yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Al Manuel Jiménez decir eso y grabar ese video y confesar, porque nadie le preguntó, él lo dijo en el video, que él subió de intermediario, tal, 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 tal. Es porque sabía que eso iba a salir, de que él subió de intermediario. Y quiso decirlo como que él simplemente ayudó a que se resolviera un problema. ¿Que él sabía que iba a salir, Mario Herrera? Sí, él sabía que eso iba a salir, evidentemente, porque pasó. Al momento, escucha por qué él sabía que iba a salir, evidentemente. Porque si al tipo, al arquitecto, lo están sometiendo ya al escrutinio público, porque no le hizo una entrevista. Y él se reunió con ese pana por un lío de esa misma situación, de que él estaba estafando gente. Él sabe que eso iba a salir en un momento, que él hace, se pone alante. Y le dice, mira, la única vez que yo me vi con ese tipo fue en esta situación. Tan, tan, resolví eso. Pero es que él no se puso alante, Mario. Ese video lo grabó a raíz de una llamada de Núñez Piedra. Sí. Preguntándole que si conocía a este señor. Pero escucha lo que estoy diciendo. Entiendo, el detalle de que él se reunió con él, con la señora, para resolver ese tema, eso lo agregó él, porque sabía que eso iba a trascender. Obviamente. Porque él puede decir simplemente, no, yo no lo conozco en un capítulo de ese tipo. No, obviamente. Pero como si se reunió con él, resolvió ese tema, él sabe, bueno, este tema va a salir, déjame decirlo yo, para que vean que no estoy ocultando nada, y que no tengo ninguna ligazón con él. Ahora bien. Para que vean que no estoy ocultando nada, no. Correcto, supuestamente. No, porque lo había ocultado ya. No, pero él no tiene que estar contando su vida 24-7. Si no le preguntan, ¿por qué tiene que decirlo? Exacto. Si no está dentro de sus funciones como funcionario público. Está dentro de sus funciones alcalde, por Dios. Y es una estafa inmobiliaria. Sí, pero él no es fiscal. No es como alcalde. Escuchen, escuchen. Él, como funcionario público, como alcalde, que tuvo esa reunión, ¿verdad? Privada con esa persona para resolver un problema. Su responsabilidad, ¿qué llevaba? Su responsabilidad, ¿a qué lo llevaba? Se supone que lo llevaba a ponerle un coto a ese tipo. Venga acá, devuelve ese dinero y usted va a someterlo e investigar lo que está haciendo. Lo que está haciendo aquí en la ciudad. Eso es lo que ameritamos. No lo hizo. Él no hizo eso. ¿Por qué lo dice en el video? Estamos claros. Porque ya lo sabe Nuria, ya eso está mediático y se va a saber en algún momento. Eso no es discusión. Bien, pero ¿por qué entonces él no había reaccionado como funcionario de someter a ese tipo? Esa es mi pregunta. Si no es que lo conoce realmente. Ahora inclusive, conociéndolo realmente, conociéndolo realmente, inclusive no es suficiente para tú tapar eso. La única razón por la que tú tapes eso es porque tú de alguna manera estás involucrado. Y eso es peligroso para un alcalde. Claro. Esa es la sospecha que yo puedo tener. ¿Por qué? Que esto es más grande que ese tipo, que ese arquitecto. O sea, ese es el lío más grande que ese arquitecto. Por supuesto que sí. Y el gran problema ahora es que lo cogió Nuria. Ese es el problema que hay ahora. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces ahora, si Nuria no fuera Nuria, y sabemos la debilidad que tiene Nuria con el partido de gobierno actual, aparentemente. Yo, que soy un pasacantando, si fuera un periodista del 10% de la talla de Nuria, a mí se me prenden los bombillitos de mí mismo, espérate. Por mí es el video que me mandó Manuel Jiménez. Y me confesó esto que yo no se lo pregunté. Claro. Que se reunió y lo resolvió. Vamos a investigar a Manuel. No, porque ella no investiga a este gobierno. Por eso te dije al Andes, si yo soy un 10% de la talla de Nuria, yo entiendo por lo que no lo va a hacer. Pero cualquier periodista ahora, aunque no sea Nuria, cualquier otro periodista, diga, venga, que a esto no lo van a investigar por ahí. Nuria está cortando la tela por el arquitecto, que es más suave. Y soltan a Manuel Jiménez en banda, nos vamos a investigar al alcalde. ¿Cuál es la relación real del alcalde con ese tipo? Y con ese tipo de proyectos. Y posible participación. O su alcaldía. Con menos pruebas de ahí, Nuria ha hecho destituir a muchísimos ciudadanos. Pero claro, nomás por el hecho de que él dijera que se reunió con ese tipo para hacer devolver esos 10.000 dólares. Caballeros, caballeros, pero déstenganse un momentico. Nuria no está obligada a investigar nada. Ahora Jenny Berenice sí. Ella sí está obligada a hacer investigación. Porque esa es su función. No, 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 pero tú me dices no obligado. Tú me hablo del sentido común del periodismo. ¿Qué hace el periodismo y el periodista? Buscar la verdad, supuestamente. Y si usted viene aquí y descubre un tema de una situación fraudulenta, ¿verdad? Usted tiene a Juan que engañó a Juanita. Van. Y en ese Juan y Juanita aparece un funcionario de primera categoría en el medio. Lo mínimo que usted va a hacer es investigar a ese funcionario. Porque entonces hay más de donde cortar que de Juanita. Porque Juan y Juanita en este país la estafa no es una gran vaina. Ese tipo empieza a devolver dinero a un par de gente, retiran las denuncias, el tipo se está luego en su cuarto. Eso es lo que está haciendo y mantequilla no se llevan nada. Nada en este país. No, nada. Ese tipo y mantequilla. Es lo que tiene que... ¿Qué está haciendo ahora? No, no, hay diferencias. ¿Qué está haciendo? Dos estafadores igual. ¿Qué está haciendo? No, hay diferencias. Devolviéndole el par de pesos. Porque mantequilla no maltrató a sus clientes. Mantequilla nunca le dijo, no te voy a devolver el dinero. Eso es forma. En el fondo lo mismo. Son estafadores. Eso es quilla, Mario. Sí, sí. Eso es jodido en la forma. Pero en el fondo lo mismo. Son dos estafadores. No, yo lo mato rápido. Son dos estafadores. Si él me dice a mí, tú eres un arratrao, yo digo, perfecto, no hay problema. Yo soy un arratrao. Una chusma. Tú tienes mi dinero. Dame mi arratrao cuarto. Tú eres más arratrao que yo. Tú eres más arratrao que yo porque es mi cuarto que tú no me quieres dar. Yo soy un arratrao. Tú eres más arratrao que yo porque es mi cuarto que tú tienes. Ahora, Mario, ¿qué clase de hombre tiene este país? Porque hace 25 años por el menos de ahí daban puñalas. Y plomazo también. Y plomazo, sí. No, no, no. Yo estoy recordando la historia reciente. Yo lo que digo es, ese pana, ¿qué él va a hacer ahora? Y si hay implicaciones más allá de él ahora. Ayudalo a devolver ese cuarto. O sea, si yo fuera alcalde y el lío fuera conmigo. Y yo estoy involucrado, que no lo sé. Estoy especulando con la información que hay. Y yo estuviera involucrado y mi nombre está sonando. Nada más por el hecho de que yo soy funcionario y quiero que da bien. Yo llamo al pana, ven acá. ¿Cuánto que tú debes? Las generales están demandando. Son estos 15, 20. ¿Cuánto eso? ¿3 millones? ¿4 millones? Toma, devolver ese cuarto. Y sácame ese lío. Por lo menos. Entonces, habría que indagar porque el tipo que estaba negado a los cuartos, porque era un jefe en este país, él lo decía, por viejo. M Pati, no te voy a dar nada. Yo soy un jefe en este país. Está devolviendo los cuartos ahora. Ha trascendido eso. Que después de la visita de Nuria, el torontontón, el león, el guapetón. La fiera. La fiera en dos patos. Está devolviendo los cuartos ahora al que lo estaba sometiendo. Por estafa. Le está devolviendo su dinero. Él que legalmente no está obligado a eso, porque él después puede declararse en bancarrota. Y que lo sometan. Y que lo sometan y darle vuelta a eso. Está devolviendo dinero ahora. ¿Por qué está devolviendo dinero ahora? ¿Por qué? El guapetón no está devolviendo cuartos. Porque Portada de León puso en riego a los que están por encima de él. ¿Por Nuria? Exacto. No, no es por Nuria. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque hay un riego. Puso en riego a los que están por encima de él. A los que están por encima de él. A los socios de él que están por debajo. Que le daban esa potestad, ese poder de armar esos proyectos falsos. En esos solares. Para el venderlo y otra gente. Y si se va a cortar la soga, se va a cortar por él. Y él quiere resolver antes de que haya que cortar la soga. Lo mataron a resolver. Hay afectados de esta situación que han dicho que el caso tiene varios meses en la oficina de Nuria. Y que no se había hecho público. Tiene meses en la red, ¿eh? En la oficina de Nuria. Uno de los primeros programas. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? No sé, parece que estaban esperando que Manuel Jiménez. Uno de los primeros programas en donde salió ese caso fue en Estones Radio. Mira, qué interesante. Antes que Nuria, ese caso fue en Estones Radio. Y los afectados fueron en Estones Radio. Antes que Nuria. Hace muchísimo tiempo ya. No, no, no. En estos días... Óyeme, óyeme. No, no, pero ya en estos días... Antes de Nuria, pon tú una o dos semanas antes, no más de dos semanas antes, ellos fueron a Estones Radio a hablar. Sí, pero recuerda que la connotación es distinta. Cuando un denunzante va a un medio, por más importante que sea, y yo voy al sol de la mañana a Estones Radio y denuncio, me están robando tal cosa, es una cosa. Ahora, si lo dice el talento, si viene Julio Martínez Pozo, si viene Tolentino y dice, está pasando esto y esto y esto, eso tiene otra repercusión. Es cierto. No, y además, Nuria, el tipo de reportaje, o sea, es un reportaje. Claro. No es que te va a dar 15 minutos para tú exponerte un problema y después pasamos al otro tema. No, no, no. ¿Entiendes? Hace meses que ese caso está en la oficina de Nuria. Obviamente, las víctimas se desesperan y hacen un mediatur. Porque te voy a decir algo. Una de las cosas, y ojalá tuviera el charro bachatero aquí, que ha trabajado con Nuria, los casos Nuria lo acepta, pero son prácticamente exclusividad. Luego que tú le llevas el caso a Nuria, no puedes hacer un mediatur. Tienes que esperar un reportaje que ella va a hacer. Porque ella... Ella hace su investigación clara. Estaba demasiado tiempo en la oficina de Nuria. Las personas, los afectados, se vieron desesperados y empezaron a hacer un mediatur. Luego Nuria lo tira, pero también lo tira en una circunstancia muy especial. En una circunstancia donde Manuel Jiménez ya no va a ser alcalde. O por lo menos candidato del PRM. Casualmente. Ah, bueno. Candidato del PRM, alcalde. Porque él es alcalde. Le queda casi un año, pero candidato. Casualmente, cuando ya no va a ser candidato del PRM. Nosotros somos la quinta patria. Mario Herrera, Delio Medina, Aneu Di Santos, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.